hola amigos estamos en el otro vídeo y ahí están los patos todavía sacando lavadero porque la verdad que está muy metido hasta adentro no lo han sacado verdad? yo creí que el lavadero estaba así de y ustedes se han cargado así esa cosa está como que lo metieron por eso cuesta no? estaba tirado nosotros lo levantamos así estaba, si solo la puntita le sacamos todo y solo nos desenterraba o sea que no lo han levantado del agua ni un poquito no a ese nivel que estaba así estaba no mira yo miro que se va a desenterrar va que está bien duro como iba a salir si tocaba vamos a ver por acá y esto que es? ah son costales para nosotros no hay nada imposible por la fuerza de un macho mira esa cosa bueno ahí ya los patojos Maynor y Marco sacaron ese lavadero porque la verdad que está muy grande falta el otro ¿cuántos son para allá? ¿cuántos son? ¿cuántos son? dos dos tres ¿cuántos son para allá? el agua ese está más fácil igual ¿o qué es? o es un es costales son los costales un chai para que los llevan hasta allá y no aquí están los costales ¿ahí lo vas a poner? ¿sí? ¿sí? ¿basta y yo? jajajaja aquí los sacamos porque no se enterraba pero para que veas que hacía falta fuerza ah ahí tenemos a la sobrina de la yaqueline ¿cómo te llamas? ¿cómo? alguien 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 ah ahí está viendo la yaqueline ay no yo siento que aquí no puedo es grande ma muchacha no pequeño venía a pukearlo no muchacha pero ni entre los tres aguantes ¿qué hay aquí? voy a sentar aquí ouch yo digo que hay que llenar más costales porque no vamos a poder desenterrar todo mucha que si está grande ¿y aquel no utiliza costales ni nada? ¿qué? ¿qué crees? ¿uno? ¿son dos? ah bueno hay dos ahhh ¿dos qué? dos costales tienes que ir en las costales con arena ¿dónde vas a poner? aquí uno, dos ¿qué se me hizo? yo creo que este esperate estoy parado donde iba el costal yo veré minor ¿a qué eres el que va a quedar en este? siento llave no ¿cuál? aquel creo que los dos no lo ponían entonces ¿por qué se lo llevaron para allá? ahorita poni los dos no, mucha de eso como pesa mirad ve que él parece sirena anda ahí escuchamos costoso sacar esto mucha pero al fin ¿de dónde va ya aquí? ¿de aquí dónde va esto? aquí arriba ahorita ah pero así helado ¿cómo así helado? aquí largo ah ¿aquí lo van a poner para allá? ¿cómo así largo? ah ¿quién se lo llevó? ¿quién se lo llevó? hasta allá ¿quién se lo llevó? no marco se lo llevó así porque no dijeron que lo llevaran para allá pues aquí ya no hay costales tesoro ¿quién se lo llevó? ¿quién se lo llevó? ahorita vamos a tener que ir a hablar me da mis cuadrotes Kelvin ¿por qué te dicen tesoro? porque soy el tesoro porque soy el tesoro porque soy un tesoro dice dice Kelvin yo soy el tesoro de jabalí yo me acabo de irse a reír este vas a poner aquí y aquí y el otro aquí mira marco luego lo trajo para dentro Kelvin es el señor de jabalí jajaja ah sí a raíz le voy a levantar aquí en llagas ahí está y quedó ahí cuando miremos ahí quedó uno ya Kelvin y si va a llover otra vez se lo va a llevar de nuevo se va a tocar que venía a levantar ¿como? tienes que poner otra cosa más esto miro yo porque está muy bajito ajá ¿qué? le tienen que poner otro costal que tenga más arena también mira pues mejor si se le ponemos ese por eso se le pone aquí el agua aquí ve aquí ve ya lo voy a levantar ya lo voy a levantar ¿dónde está el costal? pues que así ¿dónde está el costal? a veces vienen mis hermanos a veces no ¿en costal? en costal Kelvin ¿y ustedes no vienen a lavar aquí? antes sí venía mi mamá pero ahora ya no viene ¿por qué? no sé ¿tienen agua potable ya? pero siempre se va a las 10 se va la agua y cuando se va sí hay que venir aquí al río ajá pero lo bueno es que ustedes no nos quedan lejos no no ni tanto pero bien pero que ahorita se hizo un montón de lodo si cuando ahí lo vas a hacer muestra mira esta mamá se la ha sacado ella se la va a pasar llevando ay no de esta cosa ¿de qué? ya se enterró a la mitad lo que pasa es que está ya sí lo que pasa es que trae arena también y aquellas lavadoras ¿de quiénes son Jacqueline? a ver ¿quién lo puede sacar? mira que él se hundió y hay uno que está hundido ve por eso es que hay veces que la gente pelea sus lavadoras va porque ah sí vamos a ver hay más lavaderos ahí hay uno que está hondo ahí son las botas ya que vengas esas son tus botas no me había dado cuenta ahí hay más gente lavando ahí anda la niña persiguiendo mi niña y niño ¿ah? mi niña no vos vamos me la niña dije, yo dije a vos pues vamos a gallar ¿Qué es? ¿Ya lo confuciaron? Ahí está entonces. ¿Ya encontraste el otro costal? Ay, aquí hay un montón de costados con los que hay que encontrar. Ay, en eso me caigo de boca aquí mucho. Ahí está. Este tampoco tiene mucha tierra. Este es arena. Ah, arena. Y el vacío de arena y el regalo así, para que se quede aquí. Y amarrarle ahí, mira dónde está, rampidito. Rampidito, gran hoyo tiene. ¿Cómo se sale? Bueno, mira que hay unos costados de pantalón. Ay, no, yo tengo mucha arena en el pantalón. ¿Qué es el costal? Tienen que ser dos costales o solo uno? Tengo arena. Agarrarle, ¿cómo está? Se siente. Y feo como pica. Para el grandote. Lo que pasa es que cuando... Ahí van a poner el grande. Lo reempujamos aquí. Y siempre lo reempujo. Está bien eso. Componer el... Componer el... Estás ahí para atrás. Mejor. El de abajo de... Después de esto, pero es mejor que el de abajo. Más donde... Más donde... Más donde... Este es el que se hizo por aquí. Ahora que... Ahora, don tía lo que es que se quede ahí. Se ha volado. Y ahí, ¿qué va a hacer? Ahora, ahora... Ustedes no van a grabar en río, va Marcos. No van a grabar en río. Ustedes tienen pozo. Ajá. Nosotros también tenemos pozo, por eso casi no venimos en río. Pero cuando se da la luz, sí hay problema. Ah, sí. No, lo que cuesta es ir en moto. Ahí está mi piecito, solo una uña tengo pintada. Es la palanganía donde la... Sí. Si no, solo agarras el tránsito. A mí a veces se me olvida, tiro la palangana y se van el agua. Lo malo es que contaminas el agua. No siempre vamos a contaminar cuando agarras palangana. Pero es bien bonito la bala en el río, así como están lavando ya que ya, señoras. Es una cosa buena, pues también en pesos. Tienes unos puntos malos, todo tiene un punto malo, mucha. Sí. Ay, mucha, ya se me... Ya se me durmió la mano. No tenía otro. ¿Otro costado? Ahí está abajo. Pero ahorita quedó más... ¿No por qué tienes que poner el otro? Ahí te debo la casa de dominguito, eh. Ahí está su casita, su cocinita y su casita que está hasta allá, la que se le hizo. Mira, ahorita va a quedar como cuando... Vaya, acá hay un costal, mira. Caigo una... Sí, aquí se deslizó el costal, mira. Aquí se deslizó el costal, mira. Pero aquí quedó mejor, ni de hoy se caía. No, hombre, aquí está el costal tirado. Y cuando lo sacamos, se va a bajar, va a salir. Ahí dejalo. Escucha, pónganlo así. Por eso, porque está tirado. Entonces dejalo ahí. Así tirado a un lado. Sí. Y si los ponemos parados. Va a poner los huevos, mira cómo diablos le hacen porque pesa el costal. No, así está mejor, digo yo. Mira, pues... Está más seguro. Pero se cae. Mira, para mí mejor que se hayan acostado, no parados. Mira, pues, lo que puede ser que hay un costal así y el otro está así. Entonces yo puse los demás encima, así, así, se empilaron. Pero quedó uno deteniendo debajo así y la yaqui lo saca. Le hice van a caer así, ¿eh? Ajá. Y tiene que estar así porque es más estable. Ya lo sacaste. Eso no es. Es solo tierra tiene, mira. Sí, ese tiene tierra, mira. Están sucias nomás. Como llega el lodo. Sí, ese es de lodo. ¿Y aquí? Vas a ver que hoy va a llover. Vas a ver y va a caer otro aguacero y se lo va a llevar de nuevo. Mira, ya se lo llevó. Ojalá que quede ya porque yo siento que se va a quedar así como que pasando agua. No, hombre, mira, se fue al costal que había puesto de por gusto. ¿No así lo vamos a usted? No. Aquí pasa el agua mejor. Yaqui, ¿por qué no le sembraste dos paros ahí? Yaqui. ¿Ah? Porque ahora sembraste un paro. Ahorita está hondo el río, pues, supuestamente. Sí. Es por la lluvia que está por arriba. Y mira, ahorita está lloviendo, se lo van a llevar. ¿Vos qué crees? Nena, pasamos los costales, vamos a llenar vosotros para subir el otro. Bueno, entonces aquí los dejamos con este video y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, este... De una vez, hasta la próxima. Bueno, nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.